Momento de conocer ahora la agenda de remates, lo que se viene tanto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal Rural, ahí lo estamos observando, mañana jueves 30, Pedro Noel Irey, especial Cardo Santo, a las 10 de la mañana, mientras que en la misma jornada, especial Rosgan y Regis y compañía, Invernada y Cría, esto se va a las 14. Aprovechamos para mencionarles el día viernes, viernes 1 de octubre, Colombo y Magliano, especial Genética Compartida, a las 13.30 horas. En tanto, los remates ganaderos por streaming, elrural.com, mañana jueves 30, Colombo y Magliano, a las 14 horas.